Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre, nos íbamos los dos. La fe. La fe. Sabes que me gustas tanto, te deseo con una pasión, casi, casi salvante, que ni grosen oíste no ya. La fe. Yo sé que te vengo, pero no te vengo cerca de mí. Siento que algo falta y es tu que me falta, eres tú. Y puro, pero no te vengo. Andaré. Música. 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 ¡Gracias! 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 En este momento, por aquí en este momento, Rodolfo, mi primo, para acá en directo, los últimos dos amigos, la doctora Ortega, que está llegando para adelante, de Amero, Río Grande, Zacatecas, para todos ustedes en esta noche. ¡Ahora la gente de Zacatecas! ¡Bienvenidos la gente del estado de Chihuahua! ¡Gente por el lado del estado de Durán, mi primo! ¡Guanafuato! La gente de Guanajuato también, son los rechos grandes. ¡O paisanos de San Luis Potocino, bien compadre! ¡Bienvenidos en esta noche! ¡Gente por el lado de nosotros nos dijeron más, también mi primo, los pares! ¡A la gente por el lado de Río de la Marina, por allá saludos, bienvenidos a los paisanos del primo! ¡Aquí te de San Luis Potocino, por el niño! ¡Gracias por acá, eh! ¡Gracias por ver! ¡Vamos a sacar de verdad! ¡Vamos a regalcar canciones de hace muchos años! ¡Cuando empezamos hasta la fecha, ¿cuándo estamos? ¿Qué pasa, mi primo? ¡Aprarabuela, mi amigo, el rojo, por ahí todo, vamos al mesquitos, el niño, mi primo! ¡¿Qué pasó?! ¡Mentiras! 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 ¡Mentiras, mi primo! ¡Mentiras! 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 ¡ Y que me hiciera la elección Yo he perdido tu amor Que con otro eres feliz Que de mi emoción y que de mis excepciones Están tan lento y yo estoy lleno de errores Que debo incluir a la persona que esperas Que de tus brazos en paz se tendría mal Y que de tus brazos en paz se tendría mal Que de mi emoción y que de tus brazos en paz se tendría Y que de tus brazos en paz se tendría mal Y que de tus brazos en paz se tendría mal Yo estoy lleno de calvar y sus amores Que de tus prop排 fears Que de tus brazos en paz se tendría nessas en paz Y que de tus brazos en paz se tendría mal ¡Gracias! Están perfectos por ti, yo soy lleno de errores Que tenga tu vida, no te sorquestas Que entre sus brazos, me empiezas a sentir amadas Me envías, si te conozco más grande Me envías, si te conozco más grande Me envías, si te conozco más grande Me envías, porque sabes que soy tu yo Me envías, si te conozco más grande Me envías, si te conozco más grande Me envías, si te conozco más grande Me envías, si. Música 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 Pero pesado y sequica, oh si, me sevilla Pero pesado y sequica, oh si, me sevilla Música Arsucida Diego Don, no me me ocurre Por qué vas a occurrir a su ciudad de abuelo tanto me apuré como el rey conmigo y por donde ríe reconoce tu piel aun como tú que ya estabas respondida si esto es lo que haría no es buena suerte a ver si no se quita si te pareces tan dolor